Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Requisitos de calidad a considerar en la compra de equipos de laboratorio. Agradecemos de antemano la participación de nuestra ponente, la maestra en ciencias Alejandro Cano Huizar. A continuación presentaremos nuestro video corporativo con la finalidad de que conozcan la empresa de Sego y sus 38 años de experiencia. El 12 de octubre de 1982, el ingeniero Rafael González y la señora Silvia Cabrera ponen en marcha un proyecto muy importante, no enfocándose en el éxito, sino en la importancia de lograrlo. Así, cada paso, incluso los más pequeños, se vuelven victorias que forjan los cimientos de Deseo. Empresa que desde hace más de 35 años se mantiene a la vanguardia en el suministro de equipo para diagnóstico clínico, humano y veterinario en nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la de entregar a nuestros socios comerciales soluciones óptimas e inmediatas a través de nuestros equipos y servicio. Esto nos ha permitido mantenernos como la mejor opción por 35 años. Desde nuestra fundación tuvimos la visión de ser considerados una empresa multinacional con altos niveles en calidad, servicio e innovación. Somos una empresa 100% mexicana con 35 años de experiencia. El trabajo continuo, nuestra calidad y la gran aceptación de nuestros clientes nos han llevado a posicionarnos como líderes y distribuidores exclusivos en equipos y reactivos en el sector de diagnóstico clínico, humano y veterinario en México y ahora Centroamérica. Gracias a nuestros altos estándares de calidad, representamos varias marcas internacionales como son Control Lab, Kit Lab, OptiSum, iChroma, Skyla, QuickBet, entre muchas otras. Satisfacemos las necesidades técnicas más exigentes de todos nuestros clientes que nos han brindado su confianza, siempre con el compromiso de innovar, crear y proporcionar las herramientas que permiten la eficiencia en el servicio de diagnóstico clínico. En Desego somos una empresa fuerte, consolidada y estable, que busca siempre el crecimiento mutuo, en donde un selecto equipo de profesionales buscan proporcionar a nuestros clientes una amplia línea de productos que crece día con día, marcando la pauta en tecnología de punta para su laboratorio. Siempre preocupados por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Desego contamos con la bodega más grande de equipo y reactivos para laboratorio en nuestro país. Además de un excelente servicio, con técnicos especializados y una amplia experiencia. Y no vendemos equipos de laboratorio, proveemos las herramientas que marcan la diferencia en el trabajo de diagnóstico clínico. Para Desego, la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es primordial. Por ello, contamos con el mejor servicio postventa, ofreciendo una alta disponibilidad de piezas, refacciones y servicio con ingenieros especializados. Nuestras sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, además de nuestro corporativo en la ciudad de Morelia, nos permite una distribución que optimiza los tiempos de entrega y costos, además de brindar una atención personalizada, justo como la que usted necesita. Acercar la tecnología a todos los niveles sociales, a través del sector salud, en nuestro país, es un compromiso que asumimos desde nuestra fundación. Contribuimos a crear un mejor México, en materia del diagnóstico técnico para la salud. Somos Desego Para dar continuidad a nuestro webinar, es importante presentarles a nuestra ponente, la maestra en ciencias Alejandra Cano Huizar. Estudió la licenciatura en químico-fármaco-biólogo en la Universidad Autónoma de Baja California, en el campus de Tijuana. Cuenta con una maestría en ciencias ambientales, en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería en el mismo campus. Actualmente es presidenta de la Federación Nacional de Químicos Clínicos CONACIC, además de ser directora general de servicios de consultoría y capacitación, dedicada a la asesoría de laboratorios clínicos. Finalmente, para comentarles la importancia de ayudarnos a contestar nuestra encuesta correctamente, ya que a través de ella podremos hacerles llegar su constancia, además de que nos ayuda para recibir una retroalimentación y seguir mejorando constantemente en cada uno de nuestros webinars. Sin más preámbulo, los dejo con la maestra en ciencias, Alejandra Cano Huizar, esperando disfruten de este webinar que preparamos para ustedes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto poder estar a través de la pantalla en contacto con todos. Un agradecimiento especial a nuestros amigos de Desego por esta invitación. Un gusto, la verdad, esta segunda vez poder apoyarles con un webinar. Y tal vez esta tarde ustedes normalmente la dedican a temas mucho más científicos, más profundos. Sin embargo, el día de hoy en particular vamos a hacerlo un poco más ligero, hablando de un tema que realmente es sumamente importante, pero que al mismo tiempo a veces pareciera que es muy complicado o que hay muchos trucos o muchas artimañas detrás. En realidad, todo esto que vamos a revisar nosotros esta tarde, hagan de cuenta que es como una charla entre amigos, básicamente para retomar ciertos puntos y que ustedes se den cuenta que hay cosas que ya las han hecho, hay otras cosas que a lo mejor tenemos unas ideas un poco erróneas, o bien que a veces sí nos dejamos llevar por lo que nos dicen los demás. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio. La plática de esta tarde es en función de los requisitos de calidad para considerar el momento de la compra de un equipo de laboratorio. En este caso, bueno, da la casualidad que normalmente y sobre todo, bueno, tenemos a nuestros amigos de Desego y también hay muchas otras casas comerciales que se dedican a la venta de equipos y que obviamente son nuestros proveedores, ¿no? En cuanto a estos equipos, en cuanto a servicios. Y resulta que, de hecho, cuando nosotros queremos hacer la adquisición inicial de un equipo, pues normalmente nos ponemos a pensar en el tema de qué marca, cuál sería la mejor opción, cuál es el que tiene mi competencia, pero realmente cuáles van a ser esos puntos en los que debemos de enfocarnos. Aparte, está la otra panorámica en donde ya tenemos un laboratorio, ya tenemos equipo especializado, pero entonces viene nuestro proveedor y nos empieza a hacer ojitos y a decirnos que a lo mejor ya es tiempo de cambiar de equipo. Y entonces a nosotros nos viene esta duda de, ¿será que me arriesgo? ¿Será que ya hago el cambio? ¿Como por qué? A ver, convénceme. Y entonces empezamos a platicar y a evaluar la situación. Ambas panorámicas vamos a abordarlas durante esta plática esta tarde. Y bueno, espero no ser, pues, muy repetitiva o al menos aclarar bastante bien cada uno de los puntos para que ustedes se puedan llevar una información que de hecho les va a servir en el día a día. Y ya sea que estén poniendo un laboratorio o bien que tengan que hacer modificaciones o renovaciones de equipo, pues que sean requisitos que igual puedan aplicar. Incluso hasta se van a dar cuenta que muchos de estos requisitos los podemos aplicar no solamente en los equipos de laboratorio, sino en otros equipos electrónicos o incluso cuando vamos a querer comprar un automóvil, podemos también aplicar parte de lo que vamos a estar revisando aquí. Así que comencemos. Como les decía, normalmente cuando nosotros nos enfrentamos a la situación de un equipo nuevo, siempre se nos viene a la cabeza la primera parte que es ¿cuánto me va a costar? Hay una promoción, hay descuentos, hay veces que cuando tenemos la posibilidad de asistir a una expo comercial, por ejemplo, y que sabemos que hay promociones de congreso o por la misma expo, entonces vamos y empezamos a preguntar y a investigar quién tiene la mejor promoción o el mejor descuento. Pero también están otros factores, como también ¿qué marca? ¿Me han dicho que los chinos son confiables? No, me han dicho que los chinos no son tan confiables, yo mejor me voy por tal marca porque esta me garantiza calidad, no sabes qué, esta otra marca es muy cara y en realidad hay otras que se le asemejan o que son mejores y que me funcionan más fácil, pero más económicas. Y entonces, bueno, tenemos que buscar dentro de las opciones cuáles serían las que podrían ajustarse tal vez a mi presupuesto, porque en función de eso normalmente es que nos basamos. Después, otra pregunta y otra condicionante que muchas veces se nos viene a la cabeza en el momento de decir equipo nuevo es ¿qué tipo de sistema va a ser? Es decir, ¿es un sistema abierto o un sistema cerrado? Recordemos aquí que cuando hablamos de un sistema abierto son aquellos equipos que son de una marca, pero que les podemos nosotros adaptar reactivo y calibradores o materiales de control de otras marcas diferentes. En cambio, cuando son sistemas cerrados, significa que tenemos que utilizar el mismo reactivo de la misma marca del equipo junto con todos los consumibles para poder asegurar la funcionalidad de nuestro equipo. Más adelante, cuando lleguemos a este punto, vamos a ver las ventajas, las desventajas, o cómo es que funciona toda esta situación, cuál sería la mejor opción tal vez, o qué es hacia donde deberíamos inclinarnos en cuanto a esta situación de los tipos de sistemas. También otra situación o que a veces se nos llega a pasar por la cabeza es el tema de los consumibles. ¿En qué presentación vienen? ¿Qué tantos mililitros o litros de reactivo traen? ¿Qué tanta caducidad? ¿Con qué rapidez me van a llegar? ¿Hay siempre suficiente stock para que me llegue ese reactivo? ¿Me voy a tener que esperar? Etcétera. Aparte de esto, está el costo por prueba. De hecho, si les soy honesta, cada vez que a mí me toca estar en una expo comercial, caminando simplemente, no trabajando en ningún stand, jamás lo he hecho, siempre me toca escuchar que lo primero que llegan y preguntan, oye, ¿de este aparato cuál es el costo por prueba? ¿Y qué sistema es? ¿Es abierto o es cerrado? ¿Y en cuánto lo tienes? Básicamente siempre nos vamos por esas tres variables y las otras como que no siempre las evaluamos tanto. Sin embargo, sabemos que son cosas en las que también nos fijamos, aunque a veces no se lo digamos a cada uno de los proveedores a los que les vamos consultando. También es cierto que me toca ver que hay esas mismas personas que llegan y preguntan, no van por todos los stands, van por ciertos stands que muchas veces ya son de las marcas en donde ya saben que es como una garantía o que ya conocen a ese proveedor, que ya saben cómo funciona, que ya más o menos han tenido equipos de esas mismas marcas y que saben que son buenos. En fin, casi siempre nos guiamos por lo que nos puedan llegar a recomendar o bien por lo que ya hemos probado y que nos ha funcionado. Entonces, en función de todo esto, ¿cómo le voy a hacer o cuáles son las cosas reales en las que me tengo que fijar cada vez que yo vaya a hacer una evaluación para hacer una elección de equipo nuevo? Viene esta panorámica de la que les hablaba hace un momento en la introducción, en donde tenemos dos panoramas diferentes. El primero es cuando ya tenemos un laboratorio montado, que ya tenemos equipos allí, especializados trabajando, que ya los sabemos, que ya los tenemos más que dominados y sabemos qué canción les gusta, dónde hay que darles el golpecito y demás. Pero entonces, una de dos. O llega el proveedor y me empieza con esta propuesta de hay que hacer cambio de equipo o ya nos convendría cambiarlo por uno más nuevo, fíjese que va a llegar un equipo bien padre, etcétera, etcétera. O en su defecto, nosotros mismos nos damos cuenta que el equipo ya está empezando a tener muchas fallas o incluso que hay necesidad de hacer un cambio o una adquisición nueva de otro equipo que me apoye, porque empiezo a ver que hay un aumento en la carga de trabajo, acabo de ganar una licitación y necesito aumentar mi capacidad instalada. En fin, todos estos términos y todas estas situaciones las vamos a analizar. No se preocupen. Tenemos también el otro panorama en donde es una instalación totalmente nueva. Puede ser que apenas estoy montando un área de laboratorio o en general apenas voy a colocar o voy a poner mi laboratorio, el sueño de todo químico. Entonces, aquí viene la instalación nueva de un equipo, la instalación nueva de un área y entonces viene la gran disyuntiva de qué equipo escojo, cómo le hago y nada menos hace cosa de un mes, un cliente que tengo en Ciudad de México me habla y me pregunta, oye, ¿de casualidad hay una norma que marque cuáles son las pautas o los requisitos para poder hacer la compra de un equipo para química clínica o para biometrías semáticas? Y pues, no, la verdad es que no hay nada específico para esto. En realidad, es saber específicamente qué puntos son los que debemos nosotros de considerar de acuerdo a nuestro tipo de laboratorio, nuestro tipo de pacientes o de clientes o la población a la que le vamos a estar ofertando nuestros servicios. También vamos a ver que hay otras cuestiones como el tema del espacio con el que contamos, las instalaciones que tenemos o que podemos modificar, así como también nuestros presupuestos, la ubicación geográfica de nuestro laboratorio y qué tan cerca o lejos queda de los proveedores de esos equipos que luego me encantaron, pero a lo mejor están hasta el otro lado del país. En fin, entonces, ahorita vamos a entrar de lleno en esta parte inicial de cuándo apenas vamos a comprar un equipo por primera vez y cuáles son todos los puntos en los que debo de trabajar. Cabe mencionar que cuando ya tenemos un equipo, estos puntos van a tomarse en cuenta también al momento de hacer el cambio de un equipo. Sin embargo, esa última sección de cuando ya teníamos un equipo va a involucrar otras cosas que las vamos a ver ya hasta la segunda parte de la conferencia que es básicamente la parte final. Entonces, arrancamos con equipo totalmente nuevo en la instalación de un laboratorio. ¿Cuáles serían o cuál sería el primer punto en el que yo les diría que es importante que pensemos? Cabe aclarar que les acabo de decir, no hay una normativa, no hay una pauta, no hay un lineamiento como tal que te diga específicamente qué tipos de equipos o qué tipos de requisitos son los que debe de tener un aparato. Realmente, las normas del laboratorio clínico lo único que marcan es que en cuanto a infraestructura y equipamiento, el laboratorio debe de contar con los espacios suficientes y los equipos necesarios para poder desarrollar las actividades para las cuales está ofertando sus servicios. Entonces, no nos limitan a que nosotros forzosamente tengamos que tener X o Y, pero sí, pues nos dicen tienes que equiparte y entonces es en donde nos dejan volando aparentemente a qué es lo que voy a comprar o qué es lo que tengo que buscar. De entrada, les decía que el primer punto que yo les recomiendo que tomen en cuenta es la cuestión de las dimensiones. Hace un momento veía por ahí en el chat, tenemos gente prácticamente de todo el país, también hay gente en Sudamérica y bueno, no me dejarán mentir sobre todo toda la gente que es del país aquí en México que lamentablemente y nos guste aceptarlo o no, tanto laboratorios particulares como laboratorios de instituciones nos adaptamos a montar nuestro laboratorio en espacios que no eran específicos para un laboratorio. Cuando se trata de laboratorios privados, la mayor parte del tiempo rentamos locales comerciales, rentamos casas, rentamos departamentos y los transformamos o los adaptamos a poder utilizar los diferentes espacios para la toma de muestra, la recepción, el área técnica, el baño para el personal de laboratorio, el baño para los pacientes, etcétera. En el caso de los hospitales, a mí no me encanta pero es bien triste y muy real que la mayor parte del tiempo los laboratorios de análisis clínicos los mandan ¿a dónde? Al sótano y están allá escondidos en lo más profundo y que así como que casi nadie se da cuenta que están ahí y muchas veces en espacios reducidos. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Que ciertamente en el mercado y también dependiendo de los servicios que vamos a ofrecer y la cantidad de clientes que nosotros tenemos o ya traemos por ahí en cuanto a nuestro renombre, etcétera, significa que a lo mejor pues sí podría yo pensar en un equipo enorme que sea de tantas dimensiones pero el espacio físico que yo tengo para poder montar mi laboratorio realmente me aterriza a mi realidad de bueno, si meto un solo aparato que me va a abarcar todo el espacio o entra el aparato o entro yo y qué va a pasar con el resto de las áreas que tengo que montar. Entonces, en función de esto es la primera situación que tenemos que tomar en cuenta porque hay equipos que sí, están muy compactos pero luego también viene esta otra contraparte de ok, ¿qué tantas pruebas me puede dar por hora? ¿qué tanto rendimiento o productividad puedo tener yo con este equipo? ¿es totalmente automatizado? ¿es semi-automatizado? ¿es manual? Entonces, aquí es en donde entra esta situación de qué tipo de equipo entonces es en el camino en el que yo me tengo que ir y les decía que esta evaluación no solamente les va a servir para equipos de laboratorio de hecho, por ejemplo, les puse la comparativa de que lo pueden ustedes estos requisitos aplicarlos cuando vayan a comprar un coche y es cierto, dense cuenta que por ejemplo tomando en cuenta la ciudad en donde ustedes viven y las necesidades que tienen en cuanto a desplazamiento perdón y también las opciones de estacionamiento tráfico ancho o largo de las calles es que muchas veces pensamos ¿sabes qué? pues me encantaría una camioneta para tantas personas pero resulta de que por las calles y para poder encontrar estacionamiento mucho más fácil me conviene un autocompacto o uno muy muy compacto y entonces así es como nos vamos fijando y en función de eso es que vamos analizando en las diferentes agencias automotrices sobre la misma línea de esos carros de ese mismo tamaño para entonces poder elegir con cuál nos vamos a quedar entonces por eso es que les decía que se puede extrapolar ahora pasando del tema de las dimensiones viene la cuestión de los requisitos de instalación este punto yo creo que es la última cosa en la que luego pensamos cuando estamos haciendo la negociación de un equipo porque nos dejamos ir porque la oferta o la promoción estaba buenísimo el descuento y estaba buenísimo ahí todo lo que tenían de oferta por el congreso o por el mes del aniversario de la empresa o por lo que haya sido y resulta que no nos damos cuenta que hay un tipo de energía requerido que hay un tipo de mobiliario o anclaje necesario para ese aparato y entonces esto me viene a modificar completamente todo ¿por qué? porque llega el día en el que el aparato llega al laboratorio lo voy a instalar yo muy confiado aquí está la mesita de madera y pues resulta que no tiene que ser una mesa de tal material que soporte tantos kilos o tanta capacidad aparte no debe de estar cerca del flujo del aire de esto del otro y entonces se nos viene el mundo encima porque ya tenemos el aparato pero no podemos empezar ni siquiera a instalarlo mucho menos usarlo ¿por qué? porque no consideramos las características o los requisitos de instalación entonces primero va dimensiones para ver el tema del tamaño y que vaya a poder entrar y salir fácilmente en laboratorio y me deje entrar a mí también como químico y segundo ¿cuáles van a ser los requisitos de instalación? la mayoría de los equipos pues sí se adaptan a energía 110 hay otros equipos que ya necesitan la 220 pero bueno esa parte realmente no se vuelve tan compleja como el hecho de a lo mejor un mobiliario específico hay ocasiones ya no es tan común pero todavía hace un tiempo había ciertos equipos de laboratorio que requerían que las mesas fueran de material es decir de cemento para que le dieran firmeza evitar vibraciones extremas etcétera ya ahora con mesas de acero inoxidable pues es fácil hacer estos montajes y viene un punto que la mayor parte del tiempo perdemos de vista y es otro de los factores que también determina el hecho de poder o no utilizar nuestro equipo y sobre todo que éste esté operando de manera óptima resulta que igual nos dejamos llevar tremendamente por esta cuestión del súper descuento o la promoción que nos están ofreciendo pero no tomamos en cuenta un factor muy importante que es la temperatura y el porcentaje de humedad relativa óptimos de operación que tiene cada uno de los aparatos que yo voy a llevar a mi laboratorio y hay ciertas marcas específicamente de equipos o ciertos equipos para ciertas áreas por ejemplo biología molecular son unos de estos equipos en donde se requiere temperatura controlada y porcentaje de humedad controlado de lo contrario el equipo continuamente una de dos o está arrojando alarmas y fallas o de plano dice no voy a trabajar y no trabajo hasta que no esté la temperatura como debe porque yo me puedo hacer daño y entonces me autoprotejo y casi casi el equipo cruza de brazos y se queda esperando a ver en qué momento le vamos a poner ahí airecito o a ver qué le vamos a hacer para que el niño quiera avanzar y qué sucede nos llevamos a estos equipos y resulta que vivimos en una zona muy calurosa o extremadamente húmeda o incluso extremadamente seca y lo crean o no hay laboratorios que tienen deshumidificadores y hay laboratorios que me ha tocado ver que tienen humidificadores para que los equipos realmente puedan funcionar y era algo que pudieron haberse evitado con solamente haber preguntado este dato al momento de que se iba a hacer la adquisición o incluso al momento de la instalación esa información básica que viene en el manual de operación de nuestro laboratorio perdón de nuestro equipo y qué pasa pues el manual como viene el ingeniero nos está acomodando todo nos empieza a decir no no se preocupe el equipo funciona perfecto mire lo vamos a calibrar ya se lo voy a dejar trabajando la realidad de las cosas es el manual rara vez lo revisamos rara vez lo leemos y bueno este es uno de los puntos que nosotros al menos deberíamos preocuparnos por revisar para ver si realmente nuestros equipos los tenemos en un ambiente en donde estén funcionando adecuadamente es tan determinante esta situación que de verdad me ha tocado trabajar con muchos laboratorios que a pesar de que están establecidos en zonas relativamente templadas que no hay un clima extremo de mucho calor o mucho frío de cualquier forma son espacios los laboratorios que son cerrados a veces no hay mucho flujo de ventilación y resulta de que entre equipos encendidos más el personal de laboratorio deambulando por todas las áreas se genera calor y entonces los equipos sobre todo cuando tienen esta situación de que es un rango específico de temperatura o de humedad para poder operar están lanzando continuamente alarmas o peor aún hay muchas determinaciones o corridas de control simplemente que no están dando dentro de los rangos esperados por más que se calibra por más que se le hace bien el ingeniero le hace ajustes y no se resuelve hasta que en cierto momento se les ocurre revisar la temperatura del área técnica y entonces se dan cuenta que están excediendo 5 10 grados la temperatura y entonces ¿qué pasa? pues hay que hacer una reinversión adicional donde tenemos que colocar un aire acondicionado en el área técnica para tenerlo encendido cuando estemos trabajando con los aparatos y ¿qué creen? asunto resuelto al momento de estar trabajando es increíble pero es un factor que de verdad tómenlo muy en cuenta porque hay equipos que son que no hay bronca si hay mucho frío mucho calor ellos siguen trabajando pero hay otros equipos que sí son muy quisquillosos y se ponen sus ahora sí que todas sus condiciones hasta que no está la temperatura y la humedad como se debe de acuerdo a lo que yo estoy estructurado hasta entonces no voy a trabajar o bien no te voy a estar dando buenos resultados entonces mucho ojo con esto dense cuenta que muchas veces aunque sí nos tenemos que basar en el tema de un presupuesto que ya llevamos para hacer la compra de un equipo hay otros requisitos que debemos de tomar en cuenta porque van a determinar la calidad de nuestro resultado van a determinar la rapidez con la que voy a poder estar entregando este resultado y también el hecho de qué tan rápido o qué tan lento voy a poder utilizar un equipo nuevo una vez que llegue al laboratorio porque realmente revise todos estos factores siguiente punto los mantenimientos preventivos ustedes y yo sabemos que todos los equipos requieren de un mantenimiento preventivo que no es el que hacemos nosotros dentro del laboratorio nosotros le hacemos el mantenimiento diario por así llamarle que es la limpieza el cambio de celdas la renovación del agua la eliminación de cubetas de desecho todas estas cuestiones pero cada cierto tiempo igual el manual de operación de mi equipo marca que debe tener un mantenimiento preventivo a veces igual no revisamos el manual y sucede que el mismo ingeniero nos dice ¿sabe qué? este equipo requiere solamente un mantenimiento al año lo podemos programar para que sea en X mes o en el tiempo que usted decida y en función de esto pues ya lo vamos programando para ir a darle el servicio pero eso de ir a darle el servicio implica muchas veces esta cuestión de los costos ¿por qué? a veces lo que les decía la ubicación geográfica del laboratorio queda bastante lejos de donde está este proveedor que va a poder venir a darme el servicio porque es el que me está vendiendo el equipo y entonces ¿cómo me vas a condicionar o cómo vamos a manejar esta cuestión del gasto de tu visita los viáticos etcétera y de paso ¿cómo le vamos a hacer si el equipo una vez que tú ya viniste resulta que no quedó o se descompuso o hizo berrinche que es algo muy clásico con los equipos cuando llegan los ingenieros que de alguna manera con nosotros se portan muy bien o están lanza y lanza alarmas y luego llega el ingeniero y resulta de que el equipo se porta de mil amores y en cuanto el ingeniero se va el equipo otra vez empieza de maloso entonces bueno estas situaciones tenemos que tomarlas en cuenta aclaro que esta experiencia de los equipos de que si a veces las alarmas y todo esto es algo que yo creo nos ha pasado a todos dentro de los laboratorios pero también es algo que no es con todos los equipos es con ciertos aparatos como los que como que de alguna manera nos vamos identificando y también les vamos conociendo más y entonces como que ellos también se encariñan con nosotros y de pronto no les encanta el hecho de que alguien más los manipule y bueno entonces en función de todo esto viene a a impactar en el tema también de los costos ya no va a ser el costo inicial del equipo pero si es los costos de mantenimiento entonces si es importante que ustedes valoren esta cuestión la mayoría de los equipos nos piden un mantenimiento preventivo al año hay algunos equipos incluso que ya son sistemas que de hecho dicen que no requieren ningún mantenimiento a menos que el equipo presente alguna falla específica y entonces es cuando se le tiene que dar algún tipo de servicio en ese caso son equipos que de hecho vienen con un certificado donde avala esa información hay otros equipos que a veces puede pasar muchísimo tiempo y que no requieran como tal un mantenimiento sin embargo por prevención es importante que si les estemos dando este tipo de servicio para poder garantizar el hecho de que el equipo va a seguir funcionando entonces si es importante que ustedes tomen en cuenta esto sobre todo la cuestión de la negociación con su proveedor de servicio para el tema de cómo les va a dar estos mantenimientos y un punto muy importante aquí es los equipos normalmente si decimos que es una vez en el año de preferencia si empezaron a dar los mantenimientos en la primera quincena del mes de octubre entonces todo el tiempo los mantenimientos deberían de coincidir en la primera quincena del mes de octubre no se vale que es que ¿sabe qué? voy a ir dos meses después todavía cuando es meses antes o semanas antes podemos aceptarlo y está bien pero irnos recorriendo o ir retrasando los mantenimientos a eso no es tan bueno para nuestros equipos sobre todo cuando va pasando el tiempo porque ellos mismos tienen un periodo volvemos a la situación de los coches sabemos que cuando llegan a cierto kilometraje o cierto número de meses de uso decimos ya necesita el cambio de aceite el cambio de filtros hay que revisarle el líquido de frenos las balatas etcétera entonces es exactamente lo mismo con todos nuestros equipos de laboratorio ¿cuál sería el punto punto número 4? entramos con las características de operación un punto que muchas veces no preguntamos mucho acerca de él pero que en realidad también es algo que debería o que determina completamente el hecho de si yo me quedo con este equipo o de plano busco otra opción para mi laboratorio ¿cuál es el primer la primera característica que yo debería de cuidar o de revisar aquí? el método de determinación que va a tener mi equipo va a ser inmunoquimio-luminiscencia va a ser quimio-luminiscencia básica va a ser espectrofotometría va a ser ¿qué? ¿cuál va a ser el método de determinación? y obviamente ¿qué tanto me va a costar este método? ¿por qué es importante esta cuestión? porque muchas veces como laboratorio cuando estamos instalando un laboratorio que vamos a dar servicio al público en general pues en realidad nos tendríamos que ir por los métodos de determinación más comunes que existen para ofertarle a mi paciente algo que sea competitivo obviamente con la competencia porque trabajan bajo los mismos métodos hay otras ocasiones en donde como laboratorio me voy a enfocar más a la parte de investigación y entonces necesito que forzosamente el método de determinación sea tal para yo poder hacer toda mi investigación porque de eso depende lo que yo voy a publicar entonces es uno de los primeros puntos que debemos de fijarnos obviamente de aquí se derivaría entonces sí preguntar el famoso costo por prueba ¿por qué? porque obviamente dependiendo el método o la técnica que yo voy a estar utilizando es lo que me va a costar cada una de esas pruebas para yo vendérsela a mi público en general o a mi paciente o a mi médico entonces ¿qué sucede aquí? hay ocasiones en donde yo podría pensar bueno yo quisiera ofrecer un servicio de calidad muy alto con una prueba o con un método de determinación sumamente específico y de alta confiabilidad pero resulta que a la población de pacientes a la que yo le quiero ofrecer esta prueba es una población de pacientes media a baja hablando económicamente entonces no van a poder hacer el pago completo de una prueba o de una metodología tan sensible tan específica y tan buena hay ocasiones en las que bueno hay metodologías que ya son muy accesibles dependiendo los equipos y demás pero hay ocasiones en donde no entonces estos dos puntos van completamente de la mano en el sentido de que es necesario pues aterrizar un poco en cuanto a bueno cuál es el método de determinación que está manejando el equipo y qué tanto es el costo por prueba cuál es el rendimiento obviamente aquí también el tema de el método de determinación en la actualidad otra de las cosas a donde nos debe de hacer pensar es al tema de los desechos qué tanto voy a estar desechando voy a estar disponiendo más RPBI de los que ya estoy disponiendo o van a disminuir o incluso se van a eliminar completamente que bueno sería fantástico pero sabemos que no no es tan así todavía entonces son dos cosas iniciales en cuanto a características de operación que debemos de revisar cuál sería el que sigue aquí entramos al famoso tipo de sistema lo hablábamos hace rato en la introducción en los tipos cuando hablamos del tipo de sistema está la cuestión de si es un sistema abierto o si es un sistema cerrado y les dije que cuando llegáramos a esta parte íbamos a aclarar cuáles son las ventajas de ambos tipos de sistema y en su efecto cuál sería el mejor bueno resulta que no hay un mejor sistema simple y sencillamente son dos tipos de sistemas a los que nos enfrentamos y a los cuales tenemos disponibilidad de poder adquirir y estar trabajando dentro del laboratorio qué características tienen cuando se trata de un sistema abierto pues como su nombre indica es un equipo al que yo no me tengo que casar completamente con una marca sino que le puedo yo ingresar reactivos y materiales de control de otras marcas diferentes los voy a adecuar en cuanto a lo que son las aplicaciones van a correr sin ningún problema y voy a poder tener yo buenos resultados y estar trabajando muy tranquilo ¿por qué? porque a lo mejor tengo un buen equipo sé que tengo asegurado este manejo de mi equipo a través del control de calidad interno y obviamente tengo reactivos que no son tan caros como en un sistema cerrado y que hay bastante disponibilidad pero bueno reviene el sistema cerrado ¿cuáles son las características o tal vez la forma en la que funciona este sistema de entrada son equipos que sabemos que forzosamente tiene que ser todo de la misma marca ¿y qué es lo que muchas veces nos dicen o a lo primero a lo que nos lleva a pensar esta cuestión? ¿a qué va a ser muy caro? ¿a qué es extremadamente costoso el tema de tener un equipo que sea un sistema cerrado pero resulta que en la actualidad la mayor parte de los equipos de laboratorio la tendencia es convertirlos en sistemas cerrados ¿ustedes por qué creen que sea esto? para que las empresas puedan hacer ahora sí que su agosto económicamente hablando porque van a tener allí todo el emporio de venta de reactivo de la misma marca del equipo y demás pues no realmente no tiene nada que ver con eso en realidad la tendencia o la cuestión de que un equipo sea cerrado y que te pida que utilices el mismo reactivo de la misma marca del que es tu equipo es para poder asegurar todavía más la confiabilidad y la calidad de tu resultado ¿por qué? porque obviamente estás trabajando el reactivo en el equipo para el cual fue diseñado y entonces no deberías de tener tantos problemas o bien no deberías de estar estableciendo un programa de control de calidad interno tan fuerte o tan profundo ¿por qué? porque es un sistema que básicamente está garantizado si lo tienes que monitorear no significa que ya te lavas las manos y dejas de comprar controles no pero si es un sistema que está mucho más asegurado en cuanto a la durabilidad a la longevidad del equipo y también a la calidad y a la garantía de esos resultados que tú vas a estar entregando a tus pacientes entonces aquí es importante que ustedes se fijen también con las diferentes empresas con las que puedan llegar a estar haciendo los tratos sobre todo cuando se trata de sistemas cerrados porque hay empresas que realmente sí te dan muchas opciones en cuanto a lo que es la disponibilidad de reactivo de forma inmediata al momento de que tú tienes un sistema cerrado o sea te garantizan que en el momento que tú necesites el reactivo lo vas a poder tener también vienen otras ventajas en cuanto al hecho de que a veces ya no te hacen cobros por envíos etcétera y bueno va a sonar tal vez a comercial pero bueno de cego es quien quien está ahora sí que auspiciando el webinar y unos de los una empresa de las que se dedican precisamente a manejar este tipo de servicio justamente son ellos de cego ellos por ejemplo no cobran lo que son gastos de envío en la compra de sus reactivos tienen esta garantía de stock disponible 24-7 para que en el momento que ustedes necesiten ya sea con tiempo o de forma urgente ustedes puedan tener su reactivo sin mayor complicación aparte incluso manejan por ahí un programa de lealtad en donde por la compra de los mismos reactivos y todo esto van generando puntos y son puntos que van a poder canjear al final del año ya sea por mantenimiento de sus equipos o en su efecto con descuentos o cosas dependiendo qué tantos puntos hayan acumulado entonces hay muchas empresas que de hecho manejan este tipo de sistemas o de programas en donde en realidad lejos de ser ventajosos más bien están buscando la manera de apoyar al laboratorio y obviamente de garantizar también la confiabilidad del resultado que ustedes están entregando claro esto nos lleva a la cuestión de la presentación y el costo de los consumibles que va a estar utilizando mi equipo en esta cuestión obviamente después de que ya vi el método de determinación el costo por prueba que va a ser sistema abierto o sistema cerrado pues una de las cosas que yo debo de pensar después es justamente de qué tamaño o con qué tanto tiempo de vida van a venir los reactivos para este equipo aparte es solamente reactivo o también voy a necesitar copillas de reacción celdas o qué es lo que necesita el equipo para poder trabajar y en función de esto en qué presentación viene qué tanto rendimiento me va a dar me conviene no me conviene hay presentaciones de reactivos que puede sonar exagerado pero de verdad viene hasta un litro de reactivo y uno dice ¿de verdad alcanza a terminárselo en laboratorio? la verdad es que no muchas veces son reactivos que al final del día se nos queda hasta el 50 o el 60% del reactivo en el frasco cuando ya llegó la fecha de vigencia a su fin y entonces se convierte en merma entonces es importante que nosotros también aquí podamos valorar esta situación incluso hay equipos en la actualidad que ya no vienen solamente con reactivos sino vienen con cartuchos y entonces los cartuchos igual tienen un tiempo de vida pero hasta que no abres el cartucho no empieza a correr este tiempo y bueno hay diferencias ¿no? pero entonces aquí pues sí tenemos nosotros igual que aterrizar esta parte a qué tantos pacientes son los que yo voy a estar atendiendo realmente me conviene esta presentación necesito que sea más grande necesitaría que sea más pequeña o a lo mejor voy a asegurarme comprar más cantidad de reactivo para no perder el mismo lote etcétera ¿no? actividades que ya en alguna forma o en algún momento hemos hecho para poder garantizar también la disponibilidad y finalmente las características de calidad esto realmente no me ha tocado en ninguna parte que alguien como tal lo pregunte una sola vez en un congreso me tocó abordar este tema y decirles a todos los que estaban en el curso conmigo que por favor fueran a la expo y preguntaran y después todos los compañeros de las casas comerciales de la expo casi me linchaban porque los tuvieron en interrogatorio y hubo cosas que realmente pues no sabían ni qué porque no estaban preparados para responderlas y una de esas cosas era justamente este tema de las características de calidad ¿a qué se refieren las características de calidad? bueno es el hecho uno de que el equipo de alguna manera uno o todo o alguna parte de sus componentes debe de contar con certificaciones la otra es obviamente que ya debe de contar con todo el tema del registro sanitario y demás del reactivo para poder estarlo comercializando en México después de esto en la cuestión de los reactivos pues obviamente el hecho de contra qué lo compararon los materiales de control los controles los calibradores que tengan su trazabilidad incluso conocer si tienen o no tienen determinada su incertidumbre y son cosas que a lo mejor muchos me digan ahorita oye pero es que eso es más para una acreditación pues no resulta de que en la actualidad recuerden que la misma 007 que es nuestra norma oficial mexicana ya empieza desde hace algunos años cuando se hizo la última modificación o la última revisión para hacer la propuesta de modificación se empezó a perfilar ya a solicitar justamente este tipo de cosas y obviamente también va enfocada este proyecto de norma a solicitar más adelante también la verificación de validación de todos los métodos cuantitativos que nosotros estemos haciendo entonces el hecho de que nosotros en estos momentos por ejemplo empecemos a cuidar y a fijarnos en estas características de calidad al momento de comprar un equipo y al momento de valorar los mismos consumibles que el equipo va a utilizar la verdad es que ya estamos garantizando mucho de los mismos requisitos que nos van a poder solicitar más adelante cuando esta otra norma se apruebe entonces no es simplemente el hecho de irnos porque estamos buscando un reconocimiento de acreditación sino el hecho de que ya es algo en lo que también debemos empezar a trabajar nosotros y obviamente que en un futuro tal vez no muy lejano no sabemos cuándo vayan a publicar esta norma pues obviamente vamos a tener que tener esta información y bueno después de haber hecho estos cuatro análisis ya llegamos ahora sí a la parte del costo y las garantías ahora sí después de haber visto dimensiones después de haber visto métodos de determinación después de haber visto mantenimientos todo lo que ya revisamos entonces sí aterrizar en cuestión de cuánto me va a costar este equipo me van a dar un plazo a pagos va a ser a meses sin intereses cómo lo vamos a manejar y la cuestión también importantísima de qué garantías nos van a dar en cuanto al equipo no solamente la cobertura inicial de un año o de dos años sino qué es lo que realmente me cubre esta garantía y también a partir de cuándo empieza a correr esta garantía ojo hay garantías que las empiezan a correr desde el momento en el que ustedes compran el equipo hay otras garantías que empiezan a correr a partir del momento en el que la empresa les entrega el equipo en el laboratorio hay otras que inician a partir de que el equipo se pone en uso entonces realmente cuál es la que me convendría la que me convendría más a partir de que le pusimos el aparato en uso no cuando lo dejaron y que no lo pudieron instalar y todo eso porque eso es tiempo que obviamente me están restando a mí para yo poder hacer válido un beneficio que obviamente por derecho me debería de corresponder otra cuestión es qué tanto tiempo me va a dar esta garantía y obviamente qué va a cubrir va solamente a cubrir reparaciones pero no refacciones o si va a cubrir refacciones cuáles son cuáles quedan fuera etcétera volvemos al ejemplo del coche son cosas que igual revisamos porque a ver qué es lo que sí cubre qué es lo que no cuáles las cosas que sí entran etcétera de hecho volviendo a los comerciales de Desego ellos tienen por ejemplo la garantía de que cuando un equipo llega a fallar ya no es cuando están comprándolos sino ya que ustedes son clientes el equipo les llega a fallar ellos tienen la garantía de que si en 48 horas no logran resolver el problema y hacer que el equipo pues ya otra vez funcione les prestan un equipo similar para que ustedes no sigan atorados con el trabajo y saquen adelante en lo que ellos reparan su equipo y ya se los pueden regresar entonces es cuestión de que ustedes puedan estar revisando esta parte con todos los diferentes proveedores que ustedes tengan en función de cuando compran un equipo qué es lo que les van a ofrecer y también ahora sí qué beneficios o qué programas de lealtad etcétera les van a poder dar a largo plazo todos estos puntos que vimos ahorita son de cero cuando vamos a iniciar apenas a querer comprar un equipo ahora cuando estamos hablando de que ya tenemos un laboratorio y de que de pronto tal vez a mí se me ocurre la idea como químico responsable de que tal vez ya es tiempo de cambiar de equipos o en su defecto me empiezan a decir oye como que ya es tiempo de que cambies de equipo es que fíjese químico que nos va a llegar un aparato buenísimo y demás y entonces vienen dos factores sumamente importantes que debemos de tomar en cuenta y en los cuales pensar antes de los cinco anteriores que acabamos de ver vamos a ver cuáles son el primero de ellos es la antigüedad realmente qué tanto tiempo tengo yo con mi equipo y aquí es importante hacer un paréntesis y mencionar algo la tecnología en la actualidad la verdad es que avanza a pasos agigantados prueba de ello que el día de hoy ustedes pueden ir a la compañía de telefonía celular que quieran y comprar el equipo celular más novedoso y así con más funciones y más cosas que hay en el mercado y resulta de que a la siguiente semana o incluso a veces al día siguiente de que ustedes hicieron la compra del dispositivo más moderno resulta de que ya hay otro que viene y le quita ese lugar porque ya salió otra novedad en los equipos de laboratorio funciona algo por el estilo porque también podemos nosotros hacer la compra de un muy buen equipo que trae muchas características que traen muchas cosas muy buenas pero resulta de que desde el momento en el que lo compramos yo ya estoy consciente de que hay otros equipos que son mejores y también llega el momento en donde digo de plano pues ya hay muchos equipos que superan a sobremanera el que yo tengo y entonces ¿qué hago? ¿lo cambio o no lo cambio? bueno por eso es la pregunta de ¿qué tanto tiempo tienes con él? ¿por qué? primero que nada hay laboratorios que me ha tocado ver que tienen el mismo equipo con el que arrancaron hace 25 años y el equipo de verdad que sigue funcionando pero el equipo ya tiene 25 años era la novedad en su momento pero ya cumplió un buen tiempo de batalla aparte de esto funciona sí pero ¿hay todavía refacciones y consumibles disponibles en el mercado? resulta de que no porque son laboratorios que tienen que estar lavando las mismas celdas de reacción que de hecho ya están muy rayadas y luego el equipo ya no las lee tan bien los reactivos hay que estar haciendo adaptaciones todavía se tienen que conservar los botiles anteriores y bueno se hace así como que todo un maré que tenga solamente por aferrarnos a tener un equipo por el hecho de que decimos es que sigue funcionando y es que como ¿por qué lo voy a cambiar? bueno cuando es una situación así de drástica la verdad es que sin hacer mayor espabiento la recomendación es empieza a buscar un nuevo equipo porque la verdad ya te quedaste muy obsoleto en cuanto a las determinaciones el mercado y también la confiabilidad de los resultados que estás entregando pero si tu equipo es relativamente nuevo es decir tienes entre 5 7 tal vez 10 años con él pero sigue estando vigente sigue habiendo refacciones el ingeniero te sigue diciendo está funcionando perfectamente bien no tengo ningún problema es más ni siquiera está lanzando alarmas porque le has dado los mantenimientos adecuados pues entonces si no está aumentando tu capacidad de trabajo o no está teniendo mayor batalla de la que ya le has dado puedes continuar trabajando con tu equipo o tal vez empezar a programarte en pensar cuál sería el siguiente equipo al que le vas a estar echando los ojos para empezar a ahorrar y empezar a ver en qué momento lo podrías adquirir pero con la tranquilidad de que lo puedes hacer todavía con calma y no porque tu equipo ya está fallando enormemente y de plano ya está por tronar de un momento a otro y ya no sabes qué hacer sí entonces tomar en cuenta primero que nada este punto hay incluso laboratorios que me ha tocado ver que apenas tienen 1, 2, 3 años con un equipo están trabajando bien no tienen fallas el equipo básicamente estaba nuevo pero ya vamos a hacer cambio porque el proveedor dice que ya este ya se quedó atrás pues bueno a veces también los proveedores a manera de colocar nuevos equipos pues a veces nos embarcan en una nueva aventura de cambio de equipo y demás cuando no había necesidad de hacerlo sin embargo pues es importante que ustedes ahí también decidan y vean qué es lo que les ofrecen y si conviene hacer estos cambios o mantenerse con lo que todavía les está funcionando el siguiente punto a tomar en cuenta se llama análisis de capacidad instalada este análisis es curioso porque curioso en lo que es la parte de calidad se utiliza a manera de saber qué tanto estoy utilizando un equipo y si puedo ofrecer los servicios que estoy ofreciendo a público en general y voy a poder cumplir con ellos sin embargo este mismo análisis sirve mucho para que ustedes mismos se den cuenta qué tanto están usando sus equipos realmente y si creen o si de plano es realmente necesario comprar un nuevo equipo o tal vez mantenerse con el mismo que ya tienen de hace 1, 2, 3, 4 años que a veces es la situación ¿cómo hacemos este análisis? vamos a necesitar varios datos importantes y bueno la presentación de todas maneras se las van a hacer llegar yo ya pasé el archivo así que van a tener ahí la información pero para que se pongan atentos primero que nada tenemos que saber cuántos estudios realiza el equipo por hora ¿sí? uno de los datos que luego siempre de cajón nos dicen hace tantas pruebas por hora hace 80 hace 100 hace 200 pruebas por hora ok ese es el primer dato que nosotros necesitamos después ¿qué tipo de laboratorio soy? es decir ¿qué tantas horas está prendido del equipo? hay laboratorios que están funcionando 24-7 y el equipo no se apaga simplemente se pone en hibernación hay otros laboratorios que trabajan de lunes a viernes de tal horario de tal hora a tal hora y los sábados nada más medio tiempo y entonces en función de qué tipo de laboratorio y la cantidad de horas en las que yo estoy trabajando y obviamente enciendo y apago mis equipos son las horas que yo voy a tomar en cuenta para este dato después días en los que está encendido el equipo está encendido los 7 días de la semana o solamente lo prendo lunes miércoles viernes que es cuando hago tales determinaciones o está prendido todos los días que está activo el laboratorio entonces después de esto ahora viene un dato curioso ¿cuántos análisis he procesado en el mes para este laboratorio en este equipo? es decir si estoy hablando del equipo de química clínica cuántas glucosas colesteroles triglicéridos ácidos úricos químicas completas etcétera he hecho en el mes tenemos que sacar un estimado y ya que tenemos todos estos datos vamos a aplicar una fórmula la fórmula va a ser cuántos estudios he hecho en el laboratorio al mes comparado contra los estudios perdón restando a los estudios que puede hacer el equipo en el mes este otro dato ¿cómo lo voy a sacar? bueno recuerden que ya sabemos cuántos días está encendido el equipo cuántas horas y cuántas pruebas puede hacer ese cálculo es simplemente multiplicar esos tres datos y obtenemos el número total de estudios que el equipo puede hacer en el mes dentro de mi laboratorio en función de las horas y los días en las que lo tengo encendido y la cantidad de pruebas que hace por hora esto lo vamos a dividir entre los estudios nuevamente que hace el equipo al mes y el resultado lo vamos a expresar en porcentaje aquí les puse un ejemplo para que vean cómo es que resulta todo esto aquí tenemos en el ejemplo tenemos que el equipo puede hacer 50 estudios por hora déjenme activar el mouse aquí está 50 estudios por hora lo tengo encendido 8 horas al día por 6 días durante 4 semanas significa que mi equipo puede hacer 9600 pruebas en un solo mes en cuanto al tiempo y los días en los que yo tengo activo el equipo dentro de mi laboratorio revisando yo mi inventario de estudios que yo he hecho durante el mes resulta que he hecho 600 pruebas dentro de este equipo y aplicando la fórmula 9600 menos 600 entre 9600 resulta que tengo una capacidad instalada del 93.75% ¿qué significa este número? si yo veo este número así tal cual significa que claro que tengo muchísima capacidad de seguir dando el servicio de las pruebas que yo esté haciendo en este equipo ¿por qué? porque me está resultando que solo estoy usando el 6.25% de mi equipo dentro del laboratorio y si ustedes hacen esta prueba o esta fórmula a manera de simple curiosidad con los equipos que ustedes tienen creo que tal vez el equipo que más porcentaje les vaya a dar va a ser un 60% en una sola ocasión un laboratorio que sí tenía un equipo semi-automatizado fue que nos dio que ya le quedaban tenía ahora sí que en el caso de él era inverso tenía un 6.25% de capacidad instalada porque tenía un 93 o 92% ya de uso del equipo por la carrilla o la cantidad de muestras que procesaban en él al día obviamente cuando este dato es muy pequeño como en este caso significa que su equipo tiene para dar de todo o sea ustedes le pueden seguir dando toda la carrilla y trabajando en él sin ningún problema claro está si aquí ya entra la cuestión de la antigüedad de las fallas o incluso que ustedes mismos dicen es que se viene otro proyecto en donde ya como tal el equipo no me va a funcionar pues entonces podría considerar hacer la compra de otro equipo ¿sí? pero si este número de aquí no excede como tal o es así pequeñito pues ustedes se pueden quedar con eso en cambio si este número ya cambia y se viene a ser muy muy grande pues definitivamente es tu momento de hacer cambio de equipo porque de plano ya necesitas algo más grande que te dé mayor capacidad y que te garantice que tú puedas estar entregando tus resultados entonces con estas dos cositas cuando ya tenemos equipos especializados en el laboratorio es que podemos determinar si entonces es buena idea o no tan buena idea hacer cambio de equipo y entonces sí viene otra vez evaluar todos los puntos que vimos hace rato al inicio que eran las dimensiones toda la cuestión de la infraestructura en cuanto a necesidades de instalación temperatura porcentaje de humedad relativo los mantenimientos las características de operación y finalmente costos y garantías entonces como les dije en un inicio en realidad no era una plática en donde fuéramos a ver cuestiones científicas sumamente profundas y que incluso muchas de estas cosas seguramente algunas ya las han hecho algunas otras sí han estado ahí tomando nota para obviamente tomarlas en cuenta pero pues al final de cuentas ahora sí que partiendo de que no existe como tal un lineamiento específico que nos diga todo lo que nos deberíamos de fijar para comprar equipos especializados pues este es un una ahora sí que un resumen muy muy compacto de mucha experiencia a lo largo de los años de las cosas en las que realmente debemos de poner mucha importancia y mucha atención cuando vamos a hacer una inversión tan grande como lo es un equipo especializado para el laboratorio y pues ahora sí que con esto terminamos les dejo nada más una pequeña frase de reflexión no hay problema que no podamos resolver juntos y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos la moraleja es de alguna manera siempre es importante rodearnos de gente que a la que le podamos preguntar y en la que nos podamos apoyar y obviamente tratar de hacer todo solos pues a veces nos puede llegar a complicar un poco así que muchísimas gracias y pasamos creo a la sesión de preguntas y por ahí les paso también la diapositiva para que ustedes puedan hacer la encuesta que deseo siempre les solicita al final de cada webinar muchísimas gracias a todos hola Ale muchísimas gracias por tu participación primero que nada y muchas gracias a nuestros participantes que siempre están pendientes de nuestros webinars antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas es importante mencionarles la importancia de apoyarnos a contestar nuestra encuesta con sus datos correctos porque a través de ella y de la información que nos proporcionen podremos hacerles llegar las constancias y las memorias ahora si pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas Gudelio pregunta ¿esta fórmula aplica solo para equipos automatizados o se puede aplicar para equipos automatizados y también para los semi automatizados en cualquiera de los dos casos son datos que por ejemplo el tema del determinante sería qué tantas pruebas por hora se pueden hacer en el equipo y son datos que de hecho el fabricante nos proporciona entonces ahí lo podríamos aplicar sin problema la siguiente pregunta es de Eneida y es ¿cuál es el tiempo de vida media de un equipo? ahora sí que me quedé a medias Vania porque me quedé nada más en el tiempo de vida media y no escuché lo último no te preocupes te la repito ¿cuál es el tiempo de vida media de un equipo? el tiempo de vida media de un equipo varía mucho no es un factor o un tiempo específico porque varía en función de la cantidad o del ahora sí que de la rudeza de uso que se le dé hay equipos que de hecho desde que nos los venden nos dicen es equipo de batalla y significa que podemos tener muchos operadores diferentes y el equipo puede estar funcionando sin mayor problema y no se no empieza a complicarnos la existencia hay otros equipos que cuando ya empieza a aumentar mucho la carga de trabajo automáticamente empiezan a lanzarnos muchas alarmas empiezan a requerir mantenimientos más frecuentemente empiezan ahora sí que a avisarnos ¿no? a mandarnos la señal de que pues como que no le está gustando tanto trabajo y que a lo mejor ya va a requerir que le apoyemos en algún relevo de hecho es como la señal más evidente de que tal vez ya necesitamos hacer cambio de equipo o un muy buen mantenimiento preventivo o tal vez correctivo pero un tiempo específico yo me arriesgaría a decirles que cuando mucho un equipo un tiempo de vida media así trabajando bien con mucha o poca batalla es entre siete años más o menos siete o ocho años pero sí va a depender mucho de la cantidad de operadores y también de las ofertas que hay en el mercado y su disponibilidad para estar haciendo cambios de equipos perfecto Ale muchísimas gracias nuestra última pregunta es de Abelardo y es ¿qué opinas de equipos en Comodato? pues los equipos en Comodato la verdad es que es una muy buena opción y esa parte no la contemplé como tal dentro de la presentación porque allí depende mucho del tipo de contrato que ustedes hacen con el proveedor porque con ellos cuando se hacen contratos a Comodato conforme ustedes van aumentando la cantidad o que van como superando la cantidad de compra de los reactivos automáticamente la misma empresa tiene como el compromiso de apoyarles también a irles cambiando equipos que son de gamas un poco más altas para garantizar que ustedes puedan seguir dando esa cantidad de trabajo pero ahí va a depender mucho del contrato que generan con las empresas desde un inicio la verdad es que son buenas opciones la única cuestión es que pues si quedamos limitados a que tenemos que seguir usando el equipo a veces tener mucho cuidado nada más en la cuestión del tema de los mantenimientos sobre todo cuando son los correctivos si me ha tocado casos en donde es acomodato y a veces los equipos por gracia divina empiezan a tener muchas fallas y al momento de solicitar el servicio técnico es en donde vienen luego las cuestiones de que el ingeniero no llega o nada más es por teléfono o cuando viene tarda hasta dos o tres días en poder echar a andar el aparato y cosas por el estilo pero son puntos que obviamente tienen que cuidar nada más desde un inicio y son también buenas opciones no es como para no voltear a verlas simple y sencillamente igual es cuidar todo lo anterior y obviamente la parte ya de cómo establezcan sus cláusulas en el contrato perfecto Ale muchísimas gracias igual nos comentan que si puedes repetir nuevamente las cuatro características de calidad por favor las características de calidad que debemos de buscar en los equipos de entrada es los equipos deben de tener algún tipo de certificación ya sea la lámpara del equipo lo que es la misma manufactura muchas veces tienen la certificación TUV que es TUV hay otras incluso ustedes al momento de ver allí lo que es el díptico o el mismo panfleto del equipo en la parte de atrás hasta mero abajo siempre trae por ahí varios simbolitos en donde ustedes vean que tenga ISO algo automáticamente tiene certificaciones internacionales ya tenemos allí una garantía la otra es obviamente que los reactivos de este equipo que vamos a o que estamos pensando en comprar tengan ya su registro sanitario en regla para que obviamente se puede estar comercializando en México y no haya problemas después de que se queda atorado en aduana y este tipo de cosas y en cuestión de los materiales de control tanto controles como calibradores la cuestión de la trazabilidad la incertidumbre o todo lo que es el certificado de calidad incluso de los mismos reactivos que vayan a ser utilizados con el equipo perfecto Ale pues muchísimas gracias con esto terminaríamos la parte de la sesión de preguntas y respuestas no sé si quieras agregar algo más pues ahora sí que simplemente un agradecimiento a ustedes primero que nada por la invitación como decía al inicio es la segunda vez que participo con ustedes y encantada y también hacerles la invitación a todos los participantes a que pues revisen un poquito toda esta información que revisamos esta tarde como les dije a lo mejor no son grandes avances científicos pero sí es información que es muy valiosa sobre todo el momento de estar pensando en hacer actualizaciones dentro de nuestro laboratorio en función de los equipos y no solamente dejarnos llevar por lo que vemos o por lo que la competencia hace sino por lo que realmente nos puede llegar a convenir que obviamente es hacer un análisis detallado en función de los puntos que vimos esta tarde así que pues se quedan con tarea y muchas gracias por su atención y también por sus comentarios alcancé a leer algunos por ahí en el chat un gusto acompañarlos muchísimas gracias Ale y muchísimas gracias nuevamente a nuestros ponentes y bueno con esto daremos por terminado entonces nuestro webinar del día de hoy muchas gracias hasta luego min y ya